Vengo a proponerles un sueño. Estamos resueltos a ser libres. La patria es el otro. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Patria o muerte. 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 de cara al pueblo boliviano. Aquí no tenemos nada que conjuntar, es la transparencia. Eso es, hermanas y hermanos, la conciencia del pueblo boliviano para promulgar la nueva constitución. Hermanas y hermanos de Bolivia, en este día histórico, yo proclamo promulgar a la nueva constitución política del Estado boliviano la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario a partir de la promulgación de la nueva constitución política del Estado boliviano. Pero también, hermanas y hermanos, debo decirles que el pueblo boliviano sabe, algunos grupos permanentemente intentaron sacarme del palacio, permanentemente intentaron matarme. Ahora quiero decirles, pueden sacarme del palacio, pueden matarme, visión cumplida por la refundación de la nueva Bolivia unida. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, mientras el destino de Jampón acompañe, seguiremos trabajando por la unidad, por la igualdad, por la dignidad. Convocamos a todos los prefectos de Bolivia para juntos implementar esta nueva constitución política del Estado boliviano. Quienes lucharon por las autonomías tienen garantizado autonomías departamentales, seccionales, indígenas, para todos los bolivianos. Hermanas y hermanos, es impresionante lo que estamos haciendo de la rebelión de nuestros antepasados a la revolución democrática y cultural, de la revolución democrática y cultural a la refundación de Bolivia, de la refundación que es pedido con respeto, de la refundación de Bolivia a la reconciliación de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos, respetando la igualdad de todos los bolivianos, de todos los bolivianos. Por eso, hermanas y hermanos, hoy día, histórico, proclamamos el Estado plurinacional, desde Nacional al Alto, desde Bolivia para el mundo. Para terminar, quiero que me ayuden a decir ¡Alto de pie! ¡Alto de pie! ¡Bolivia de pie! ¡Bolivia de pie! ¡Bolivia de pie! ¡Patria o muerte! ¡Puerte! ¡Patria o muerte! ¡Puerte! ¡Que viva Bolivia unida con autonomía! ¡Puerte! ¡Algada Bolivia soberana! ¡Puerte! ¡Que os hecha un Bolivia divina! ¡A nombre de los próceres de la liberación! ¡A nombre de los héroes! ¡De nuestros antepasados que dieron la vida por la vida de los demás! ¡A nombre del pueblo boliviano! ¡Juran! ¡Despetar y hacer respetar la nueva constitución política del Estado boliviano! ¡Si así lo hicieran nuestros próceres de la liberación! ¡Nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial! ¡Dos reyes! Casi contrario, vos Castille, han jurado para defender la nueva constitución política del Estado boliviano. Casi contrario, vos Castille, han jurado para defender la nueva constitución política del Estado boliviano. Casi contrario, vos Castille, han jurado para defender la nueva constitución política del Estado boliviano. Casi contrario, vos Castille.